Reddit pregunta, ¿Cuál fue el peor día de tu vida? El día que falleció mi mamá. Estaba a solas con ella cuando respiró por última vez. La echo de menos. Aproximadamente cuando tenía 14 años, en un lapso de 24 horas, tres amigos perdieron la vida, no juntos. Uno acabó con su existencia y los otros dos fueron accidentes, estaban en tres ciudades diferentes y todas las pérdidas pasaron el mismo día. Cuando una familiar, que trabajaba en una morgue, de repente apareció en mi casa y dijo que creía que mi padre estaba en la morgue. Fui con mi mamá y con mi familiar y vi el cuerpo de mi padre después de un accidente automovilístico. El peor día fue cuando estuve en Nueva York mientras mi esposo estaba en Florida, le diagnosticaron erróneamente y perdió la vida de una hemorragia interna. Recibí actualizaciones del hospital todo el día mientras intentaba conseguir un vuelo y él perdió la vida esa noche. Cuando llegué a la casa en Florida, descubrí que cuando él murió, alguien entró a la casa a robar. Descubrí que ambos padres y mi hermano mayor tenían cáncer en el espacio de aproximadamente 6 horas. Fue tan horrible. Por pura coincidencia, los tres tenían citas en el hospital ese día y las noticias seguían llegando. Lo peor de todo fue que, en ese momento, la única información sobre los tres era que había cáncer, pero no sabíamos qué tan grave eran y cuál era el pronóstico para ninguno de ellos. Era el día antes de Nochebuena. Eso fue hace 5 años. Los tres todavía están con nosotros, gracias a Dios. Pero ese año fue una Navidad terrible porque luego tuvimos que esperar varias semanas para que los tres se hicieran exploraciones y cirugías adicionales y obtuvieran más información. El día que me rompí el ligamento anterior cruzado en una práctica. Antes de eso, tenía una beca deportiva para una gran universidad y aspiraba al oro olímpico. Después de eso, mi vida recibió un golpe, tras otro, tras otro. No solo me paralizó físicamente por un tiempo, sino que también me paralizó mentalmente. El año pasado, cuando fui a mi segundo ultrasonido, después de que en la primera me dijeran que mis gemelos estaban completamente sanos y crecían maravillosamente, fui al centro de riesgo debido a que hace unos años había perdido a un bebé y al hecho de que esta vez estaba embarazada de gemelos. Había una enorme pantalla plana frente a mí para poder ver todo lo que veía la enfermera. Lloré lágrimas de felicidad cuando los vi tan grandes y saludables, pero la enfermera se quedó callada. Le pregunté si todo estaba bien. Ella respondió, lo siento mucho, no hay latidos. Salió de la habitación para llamar al médico, quien finalmente confirmó que sus corazones debían haber dejado de latir un par de días antes debido a su tamaño. Nunca antes me había sentido tan vacía. Tuve que cargarlo sabiendo que no estaban vivos durante una semana hasta mi cirugía. Fácilmente el peor día de mi vida. En tercer grado mi mamá huyó y se llevó a mi hermana menor con ella. A mi papá le tomó un año recuperarla. El día que mi primer hijo perdió la vida. Tengo otros tres hijos y los amo a todos, pero hay un agujero en mi corazón y en mi alma. Mi esposa y yo tenemos tatuajes a juego con su nombre y fechas en nuestros cuerpos. Han pasado más de unos años y puedo recordar todo sobre ese día y los siguientes con el funeral y todo. El día que mi papá me dijo que siempre elegiría a mi madre que me dañaba antes que a mí, le pedí que viniera a una sesión de asesoramiento para comprender lo mucho que me afectaba y me dijo que nunca le haría eso. Ya no tengo contacto con ellos y estoy mejor por ello. Cuando tenía 13 años tuve algunos amigos realmente malos y casi comencé a consumir sustancias por culpa de ellos. Un día, de alguna manera, pudimos conseguir una bebida cara. Mis amigos consumían de la verde y me convencieron de beber. Cuando comencé a beber no noté nada raro. Media hora más tarde ya no podía sostenerme por mi cuenta. Luego me desperté en el hospital. Resulta que me dejaron tirado en la calle completamente solo. Después de eso dejé todo eso y ahora tengo buenos amigos que se preocupan por mí. El día que mi papá me llamó llorando diciendo que algo andaba mal con mi mamá y que no se veía bien. Ella ya se había ido y él simplemente no se atrevía a decirlo por teléfono. Ella era la mejor mamá. Ha pasado más de un año y todavía lloro por eso con bastante frecuencia. Perdí a mi padre debido a un error médico durante un procedimiento médico muy rutinario y seguro. El doctor se dio cuenta en ese momento que había cometido un error, pero no se dio cuenta de hasta qué punto lo había cometido. Así que no hizo nada para arreglar las cosas y luego se rascaron la cabeza cuando su condición se deterioró. Incluso entró y cambió notas médicas, que es algo que se supone que nunca debes hacer. Así que lo perdimos después de que sufriera una agonía durante varias semanas. En la investigación, un médico revisó sus notas para dar una opinión imparcial sobre su tratamiento y dijo que habría estado sufriendo niveles de dolor equivalentes a un infarto constante, lo que explicaría por qué seguía sufriendo a pesar de que lo tenían bajo morfina. Descubrí que mis padres se iban a divorciar. Llamo a mi entonces prometida para compadecerse y ella responde, sí, probablemente sea un mal momento, pero creo que deberíamos romper. Intente obtener un permiso de emergencia para llegar a casa y ayudar a resolver esto y ayudar a mi mamá a mudarse si es necesario. Permiso denegado. Yo trabajaba de policía esa noche y recibí un disparo. Fue un día terrible. El peor día de mi vida fue el día que encendí una cerilla en una cabina llena de gas. Larga historia. Esto vive conmigo todos los días y por la noche. Me médico para suprimir mis sueños ya que casi siempre terminan en pesadillas. Nunca olvidaré ver la bola de fuego venir hacia mí o el dolor cuando me envolvió. Puedo escuchar los silbidos en mis sueños mientras rodaba de un lado a otro tratando de apagar las llamas. Ese fue el peor día. Cuando mi abuela murió. Tenía 18 años y nunca había experimentado la pérdida de un ser querido. Estábamos todos en el hospital porque sabíamos que llegaría pronto. Salí a tomar aire al estacionamiento y recibí un mensaje de texto de mi mamá diciéndome que volviera a subir. Cuando lo hice, mi abuela ya no estaba. No me di cuenta de lo mucho que me afectó hasta que unos años más tarde, en terapia, rastreé toda mi depresión hasta esa noche. A veces no sabes cuánto te afecta algo hasta que lo recuerdas una vez que estás más alejado de la situación. La mamá de mi esposo y mi padre perdieron la vida el mismo día, con un año de diferencia, fueron días somamente dolorosos. El día que me despedí de mi tía, sabiendo que moriría pronto a causa del cáncer. Estaba en un centro de cuidados paliativos y nunca olvidaré la desesperación aplastante que sentí al verla dar su último aliento. Esta era mi tía, quien ayudó a mi mamá a criarme, quien luchó por mí. Ella era mi roca y ya había vencido al cáncer 30 años antes. El día que desperté después de intentar acabar con todo, ver a mis padres sentados junto a mi cama de hospital me llenó de una sensación de fracaso tan aplastante como nunca antes había sentido. Mi madre seguía preguntando qué estaba haciendo mal y vi a mi papá llorar por primera vez en mi vida. Eso fue hace 6 años, ahora tengo 21 y todavía puedo recordar cada detalle con claridad. Me despidieron del trabajo. Descubrí que mi cuenta bancaria estaba cerrada. Fui a casa y descubrí que mi esposa y nuestras hijas se habían mudado a otro estado. Me habían cortado el gas por falta de pago y mi arrendador vino a visitarme con un aviso de desalojo por falta de pago del alquiler. Buenos tiempos. Rompí con una de las chicas más amables que jamás hayas conocido. Me gustaba esta chica, mucho. Y esta chica estaba absolutamente enamorada de mí. Ambos sabíamos que queríamos casarnos. Luego vino la boda de mis hermanos. Fui el padrino y conocí a la dama de honor. Me enamoré de inmediato. Sabía que tenía que terminar con la chica con la que estaba saliendo, porque no podía sacar a la dama de honor de mi corazón. Decirle a alguien que está absolutamente enamorado de ti que estás terminando con las cosas es horrible y apesta. Cuando se lo dije rompió a llorar. Este no era un llanto normal, este fue un llanto doloroso. Se podía ver y oír el dolor en su corazón. Recuerdo salir del apartamento y oírla llorar en el pasillo. Todavía me persigue. Aunque sé que tomé la decisión correcta. Me casaré con la dama de honor en unos meses. Nunca he sido más feliz. Pero romper con la otra chica fue absolutamente doloroso. Mi peor día fue parte de la peor semana. Un viernes descubrí que el presupuesto de mi contrato probablemente se reduciría en dos tercios. Lo que significaba que me despediría no me quedaría y haría el trabajo de tres personas, incluidas cosas para las que no tenía habilidades. Eso fue un poco estresante. Ese lunes, mi esposo y yo descubrimos que tenía una forma rara de cáncer y obtuve una prueba de embarazo positiva. Acabábamos de empezar a intentarlo y yo intentaba emocionarme, pero sinceramente sabía que no iba a funcionar. Entonces el peor día de mi vida fue ese jueves cuando fui a una clínica a que me ayudaran a deshacerme de mi embarazo. Una doctora que nunca había conocido antes me abrazó mientras yo sollozaba en su consultorio. Todo esto en conjunto se volvió demasiado difícil de soportar. Por supuesto, lo que más me preocupaba era mi marido, pero el embarazo era un rayo de esperanza al que aferrarme hasta que ya no existiera. Al día siguiente descubrí que nuestro contrato estaría totalmente financiado así que no tenía que preocuparme por mi trabajo. Un mes después volví a quedar embarazada y mi marido se sometió a un tratamiento al final exitoso. Han pasado tres años y medio, tenemos dos hijos hermosos y actualmente mi esposo no tiene signos de cáncer. Pero todavía pienso en ese día y en los pocos meses posteriores en los que ni siquiera pude disfrutar del segundo embarazo porque estaba muy preocupada de perder a mi marido. Y muchas gracias por ver el video amigos, recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD XD